Preguntan por ti. Es esa guardia civil, la sobrina de Francisco. Oiga, iba a salir. No pienso entretenerle mucho. ¿Y ese olor de dónde viene? ¿Qué olor? Da igual. Escúcheme bien. Como me enteré de que se vuelve a acercar a Herminio, le llevo al calabozo. Ese hombre es un santo y no quiere problemas, pero yo estoy deseando denunciarle. ¿Ya está? No, no está. Le robó los cerdos a mi tío, eso es otro delito. Más delito es tirar los precios como hace él. Está hundiendo a los ganaderos de porcino de la zona con esa basura de cerdos portugueses. Y usted ha decidido imponer su ley amenazando, robando y matando los cerdos de mi tío, dejándolos en mitad del campo abiertos en canal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no he hecho nada de eso. No sé cómo no he caído antes, Salvador. Voy a denunciarle. Que yo no he matado ningún cerdo. Además, si alguien tiene que denunciarme, ese es Francisco. Y todavía no lo ha hecho. Mi tío se ha marchado del pueblo y tal vez el motivo sea usted. Le voy a seguir muy de cerca. Así que no quiero ni más amenazas ni más cerdos muertos. Tejote.